Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 26 de febrero al 2 de marzo del 2018. Como es habitual empezamos con nuestro análisis fundamental, análisis de las noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Hemos filtrado ya nuestro calendario por esas noticias de mayor importancia y mayor volatilidad. Empezamos el día de hoy, lunes 26 de febrero, 9 de la mañana, hora de Colombia, con conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Día martes 8.30 de la mañana, discurso de pago del miembro de la FED, que nuevamente vuelve a hablar y vuelve a hacer un discurso el día miércoles a las 10 de la mañana. También tenemos ese día a las 8.30 de la mañana, producto interior bruto anualizado por parte de la economía de Estados Unidos. Día jueves también, ISM manufacturero e ISM de precios pagados, noticias importantes para la economía de Estados Unidos esta semana. Y finalizamos el día viernes con dos discursos muy importantes, discurso de la primera ministra del Reino Unido, Teresa May, y discurso de Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra, por lo cual esta semana va a estar bastante movida para los pares euros, dólares y libras. Vamos a ir entonces a dirigirnos a nuestros gráficos para hacer nuestro análisis técnico, como es habitual entonces. Empecemos viendo las oportunidades que tenemos más importantes para esta semana. Empezamos con el dólar frente al dólar canadiense. Estamos en una zona bastante importante de soporte, como lo podemos ver en marco de tiempo diario. El precio ya ha roto esa zona al alza y está buscándola nuevamente con un punto bajo, con un pullback a una zona que fue anteriormente. Funciona muy bien como soporte, como lo vemos en esta ocasión, y como resistencia en esta ocasión anterior. El precio nuevamente busca esa zona y podemos esperar marco de tiempo de 4 horas. Me gustaría esperar el cierre en este marco de tiempo. Cuando cierre la vela de 4 horas, si cierra con una vela envolvente, una vela de confirmación, recordemos que el cierre de esta vela es a las 9 de la mañana hora de Colombia. Si cierra muy bien esta vela, buena vela envolvente, podemos entrar en una muy buena compra en el dólar frente al dólar canadiense. Esperemos a ver cómo se desarrolla. Marco de tiempo de 1 hora, seguimos ahí en esa zona. Sin embargo, me gusta mucho marco de tiempo de 4 horas, esperar mejor el cierre de esta vela. ¿Qué es lo que pasa? Para ver si podemos, con una muy buena confirmación, ingresar en una compra en este par. Seguimos con el Eurogen, que estamos esperando un muy buen despegue para esta semana del Eurogen. Estamos en esa zona de soporte bastante importante, que la hemos venido esperando y la hemos venido analizando desde hace algunos días. Como lo vemos anteriormente y lo hemos planteado varias veces en estos análisis, estamos ya en una zona de soporte importante, que anteriormente fue resistencia, resistencia, la rompió y la buscó como soporte en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos casi en la séptima o octava ocasión que vuelve a buscar esa zona. Por lo cual es bastante probable que el precio vuelva a despegar al alza y estamos esperando un despegue en esta semana del Eurogen. Por lo cual estamos en esta zona de soporte y he dibujado una pequeña línea de tendencia bajista. Acá como lo pueden ver, una vela envolvente que nos puede dar una ruptura, un poco como confirmación de esa ruptura de esa vela o de esa línea de tendencia bajista. Nos podría confirmar mejor una mejor entrada en este par y sería nuestra confirmación de entrada para poder ingresar con una muy buena probabilidad de acierto en el Eurogen en compra. Muy pendientes entonces del cierre de estas velas, sobre todo en H1 si hay una muy buena ruptura de esta zona o en H4 también si la vela cierra por encima de la línea de tendencia y de esta zona de soporte marcada. Puede ser una muy buena entrada tenerlo en monitor entonces para el Eurogen en esta semana. Libro a Franco, estamos llegando a zona de resistencia como lo podemos ver, marco de tiempo diario. El precio ha roto con fuerza o con bastante fuerza esa zona y ha llegado nuevamente a buscarla en un punto alto. Tenemos que anteriormente funcionó como soporte, 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 la rompió. Cuando se rompe un soporte se convierte en resistencia. Esperamos en marco de tiempo de 4 horas que llegue a esa zona. Ya llegó a esa zona, vean que la tocó y se está devolviendo el precio. Por lo cual nos quiere decir que es una zona fuerte de resistencia. En este momento ese marco de tiempo de H1 está generando una buena vela, sin embargo me gustaría que la vela fuera potente. Una vela más de confirmación de potencia, más o menos parecida a esta vela o un poco a esta vela, pero obviamente buscamos una vela bajista. Estar entonces pendientes ahí del Libra Franco puede dar una muy buena entrada para esta semana también. Igual o está muy parecida también al Libra Cat, le falta un poco más. Vemos que marco de tiempo diario hemos dibujado una zona muy fuerte de resistencia, marco de tiempo diario. Recuerden que las zonas, mientras el marco de tiempo sea mayor, es más fuerte de superar esa zona. En marco de tiempo diario hemos dibujado acá una zona de doble techo, posiblemente que se puede dar. La ha llegado a tocar en una ocasión, dos ocasiones, quizás tres ocasiones. Puede buscar la cuarta ocasión, me gustaría que subiera un poco más, que subiera más o menos unos 80 pips. Salud 1.7828 aproximadamente y buscar ahí una vela de cansancio. Recuerden, vela siempre de cansancio cuando llega a zona y una vela de confirmación bajista para poder ingresar en el Libra Cat. Esas son las cuatro oportunidades que tenemos para esta semana. Muy pendientes en monitor todas para esas oportunidades que tenemos. Se pueden desarrollar muy muy bien, muy pendientes ahí. Como siempre entonces, esto ha sido todo por el análisis de esta semana. Que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.